Música Era hijo de Raúl Araiza, papá, el director más Y se había fijado en mí, ¿sabes? Y pues como... Y yo en Tlatelolco Música Primero ya dice que yo la volví mujercita ¡Ahhh! ¡Caramola! Música Y luego a mí me dejó por Daniela Castro Música Es que es algo que no hablo mucho Yo creo que fue una parte muy oscura Música Música Más libre, más... Ya estaba mi papá, ya está con la ruca Música 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 No era así que digas, ay qué coqueta la señorita, no O sea, igual con mi permanente del salón Música Música Porque ella era de barrio, ella estaba preciosa como es ahorita, nada más estaba preciosa y buf Música Música Trabajaba en recepción y él iba a saludarme todos los días, él trabajaba en senda de gloria Música 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 Era un hotel de los de Cortinita porque hasta yo me agaché, ya agáchate Pachita Música Y luego a mí me dejó por Daniela Castro y me dolió a mí Música 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 Pero me dejó por Daniela Castro y amé que Daniela Castro me habló para amigarse conmigo Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.